Hoy hemos salido a las calles de Collado Villalba para preguntar a nuestros vecinos si conocen algún político de nuestra localidad. ¿Conoce usted algún político de Villalba? ¿De Villalba no? Sí, a uno de Ciudadanos, Alberto, pues me parece buena gente. Sí, a la alcaldesa. La figura es bonita. Si trabaja igual que su figura, pues muy bien. ¿Conoce usted algún político de Villalba? Pues no. ¿Ninguno? No. Ninguno. ¿La alcaldesa no conoce usted a nadie? De haberla visto en alguna foto, pero nada más. Sí. ¿A quién? A mi sobrino, que es concejal, René Manzaba. Es que recién empezó y lo que pasa es que él es todavía un niño. Tiene 22 años, está estudiando, está en tercer año de Derecho recién. Vamos, él está empezando. ¿Y que es concejal, lo sabe? Concejal de Podemos. La alcaldesa sí la conozco de vista. La mujer, pues como recién también empezó, como el otro se fue llevando no sé qué problemas nomás, creo que está haciéndolo bien, creo. ¿A ninguno? ¿La alcaldesa? Tampoco, no sé ni quién es. ¿Conozco a algún político? Bueno, conozco a la alcaldesa de vista y alguno más. La verdad es que no puedo decir nada porque no la he tratado, entonces no puedo decir una opinión ni una ni a favor ni en contra. Pues la verdad, casi personalmente no. Ni de cerca siquiera, ni de lejos. La alcaldesa sí la conozco de vista. Pronto para opinar, ¿no? Todavía. A mí lo que me gusta, lo que me ha gustado, claro, es lo del aparcamiento las dos horas esas.